Pero están los otros dos niveles, el nivel de una Corte de Justicia Universal que puede tener sin lugar a dudas la condición de mirarse como una responsabilidad individual penal y sobre esos supuestos la posibilidad también incluso de analizarse cómo al activar estas jurisdicciones universales pues la responsabilidad va a ser una responsabilidad individual para las personas que participaron en toda su extensión en esa verticalización de órdenes y cumplimiento de órdenes ilícitas desde el derecho internacional. Así que la forma de responder es una forma de responder a nivel regional con responsabilidad estatal y a nivel individual, personal y aquí hablamos de nombres propios y de personas consideradas de manera individual y personal, la responsabilidad precisamente en materia penal es personalísima por lo que hizo o dejó de hacer frente a estos graves crímenes. Gracias.